21 a 39 minutos, ya está presentada, es el Rincón de Maite, es Maite Peñeñori. Hola Maite, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás Oscar, todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Sabés qué? Yo el miércoles pasado no pude venir, pero te juro. Sí. A la noche como, bueno, no tenía mucho sueño, me puse a ver Reina. ¿Y qué te pareció? Me encanta, me encanta que sigan las recomendaciones. No, pero es que yo no te había escuchado hablar de Reina. Ah, fue de casualidad. No, digo, evidentemente hay algo acá con esta columna. Esta columna tiene algo, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, impresionante el mensaje que tiene profundo. Muy fuerte. Sí, totalmente. Y bueno, por algo viste que a veces sucede, a veces con el algoritmo uno dice nada que ver y otras veces cuando ves que aparece esto de las más vistas con algo tiene que ver. Y en este caso, Car, vamos a volver, hace mucho que no traigo nada que tenga que ver con el cine convencional. Ajá. ¿Sabés que cuando decís, voy, me compro los pochoclos, saco mi entrada de cine, bueno, si te gustan salados. Y sos consciente de todo eso, Maite, y sos consciente de todo eso. Claro. El pochoclo que crees ese tipo de película y no pasa nada. Totalmente. Y viste que el pochoclo también genera ahí las grietas y dulces y salados. A mí me encanta. Hay gente que odia los comer en el cine, bueno, como quieras, pero a lo que quiero volver es al ritual cine. Sí. En este caso hablamos de una película nacional, 30 noches con mi ex, se estrena el jueves próximo, no mañana, sino el otro, el 11 de agosto. Sí. Tuve la oportunidad de verla en una función privada y es el debut de Adrián Suárez como director. Porque estamos muy acostumbrados a verlo como actor y en este caso también está, pero no en este otro rol. En el rol de director es una producción de Patagonic y la verdad me sorprendió gratamente, bueno, ya ha hecho muchísimos trabajos. Pilar Gamboa se lleva directamente la película. Adrián Suárez acompaña muy bien, está muy bien, él es un gran comediante. Pero bueno, su gran rol debut en este caso tiene que ver con la dirección. Son una expareja, Adrián Suárez es un personaje que se llama El Turbo, está hace muchos años separado del personaje de Pilar Gamboa, que le dicen La Loba. Y por pedido de su hija, tienen una hija adolescente en común, acepta convivir durante 30 días con su ex mujer, que está internada en un psiquiátrico. Que le dan el alta, pero que necesita de la contención familiar para, o sea, habla él, él vaya en el comienzo de la película y se reúne con quien está a cargo de la internación de ella. Que le dice, bueno, mirá, ella necesita contención los primeros 30 días después, sí, puede irse a vivir sola. Pero son claves los primeros 30 días, que nada, que puedas sentirse cómoda, acompañada por su familia, exactamente. Yo creo que va a ser una película que va a traer polémica porque no es tan habitual que se toque este tema en las películas, ¿no? Y más en tono de comedia por momentos, porque la verdad que hay que decir que por momentos es muy gracioso. Se dan una serie de situaciones muy graciosas, ya te digo, el personaje de ella, el diagnóstico más o menos que cuentan, tiene que ver con una esquizofrenia. Pero bueno, ¿cómo lidiar y hasta dónde poner límites? ¿Hasta dónde estar todo el tiempo presentes con ellas? ¿Qué pasa cuando se alejan un poco? Cada uno sigue su vida, ella queda sola. ¿Qué sucede en esos momentos? De a momentos se vuelve como desopilante, tiene este toque que te decía de humor, cómo se va desarrollando también la relación de ellos. Entonces, Pichu, extraño, hace también un personaje muy entrañable, haciendo como de uno de los, de quienes estaba internado con ella, con el personaje de Pilar Gamboa, que está como enamorado de ella, que luego también tiene la posibilidad de salir, entonces tienen un vínculo que también es muy lindo desde donde lo enfocan. Pero bueno, es esto que te decía, ¿no? El debut de Adrián Suar como director en este caso, y un gran lucimiento por parte de Pilar Gamboa. Bien, oíme una cosa, ¿cuántas maites le das? Yo no soy fan de las comedias, vos sabés, Oscar, que a mí me encanta llorar, así que quiero hacer esta aclaración primero. No soy fan de las comedias. Por otro lado, a mí el Suar comediante me hace reír mucho. Bien. Viste que hay muchos que no, que no les gusta tanto. Bueno, a mí Suar hace un poco siempre este papel, pero que me parece tan divertido y tan gracioso. Bien, bien. Algunos tienen sus fans y detractores. Yo le pongo de cinco, tres maites y media. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres maites y media. Bien, 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 no, bien. Buena producción, buena calidad, claro, buenas actuaciones, claro. Para ir a distender, ¿viste? Cuando decís, bueno, apago un poco el cerebro, voy despierto, me río. Y además, porque esto que te digo, la verdad que hace mucho que no vivía el ritual de volver al cine. Claro, claro. La verdad que ha sido una de las industrias más golpeadas durante la pandemia, post-pandemia, han cerrado muchísimos cines. Sí, sí, sí. Bien, Maite. Y bueno, la verdad que hubo muchos estrenos importantes. Este es un estreno nacional también, que está generando bastante expectativa. Eso es importante. En este caso va a ser el jueves próximo 11 de agosto. 30 noches también. Así que si quieren ir a distender un poco, claro, distender un poco y divertirse. 30 noches con mi ex, primer película dirigida por Adrián Suar, con él como protagonista y Pilar Gamboa. Tienen también un gran elenco que acompaña. Les nombraba yo recién a Pichu. Rocío Hernández también una sorpresa que hace de hija de ellos, de hija joven. Campi también, Jorge Suárez hace una participación muy divertida. Elvira Uneto, que es quien hace de la psiquiatra de Pilar Gamboa. Así que un gran elenco. Es con producción de Patagonic y la pueden ver directamente en los cines. 30 noches con mi ex. Te invito a que escuches a Charlie, porque vos tenés que ver con esto que se viene ahora, que tiene que ver con el 17 de agosto. Es algo rico, delicioso y que tiene que ver con el medio ambiente. Escuchá. Sí, sí, porque estamos ya celebrando los dos años de Cero Market, el primer supermercado sin plástico de un solo uso en nuestro país. Y tiene unos productos espectaculares. Se venden a granel en envases retornables o reutilizables. Y pueden encontrar de todo ahí en Cero Market. Hay alimentos típicos de almacén, como legumbres, fideos, galletitas, también alfajores y golosinas. Productos para el desayuno, inclusive frutos secos, condimentos, de todo. Y escuchen, nosotros vamos a estar regalando una bolsa de Cero Market con todos los preparados. Por ejemplo, está el risotto de hongos, el mix de lentejas, además de algunos productos a granel que vienen de sorpresa en este bolsón. ¿Cómo participo, Charly? Es muy fácil. Seguís nuestra cuenta de Instagram, arroba va por vos 89.9. La de Cero Market también, arroba Cero Market Argentina. Y la cuenta de Maite, por supuesto, arroba Maite Peño. Dejan un comentario y ya están participando. Así de fácil. Y entran a www.ceromarket.com.ar Maite. No se pierdan la tienda porque estuve ya haciendo mis compras y la verdad, súper sencillo, sumás todo a tu carrito. La verdad, espectacular también eso, el diseño y la practicidad de la tienda. Te llega tu pedido rapidísimo, espectacular. Maite, ¿cuántos seguidores tenés vos en tu Instagram? Humillame. 244.000. Qué bueno. Está cerca, Oscar. Qué bueno. Porque, ¿cuántos estamos, Oscar? Vamos a hacer una campaña. No seas así, Maite. Debo tener 2.000, una cosa así. Qué miseria. Bueno. Pero bueno. Como que mil. 2.000 fieles. Claro. Muy fieles. Sí, no lo sé. Eso es lo importante. No sé. O se olvidaron, viste, porque también. Pero después te pido algunos consejos, Maite, ¿sabés? Dale, seguro. Maite, gracias.